Hola, 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 buenas noches, aquí venimos todos, toda la familia, yendo a ver, a Gloria Trevi, aquí mi amorcito, venimos, toda la familia peluche, unidos somos, claro, Daniel es el más emocionado de ir a ver a la Gloria Trevi, claro, no me sé ninguna canción, cero, cero, ay, vuéltenlo aquí, ahí era ahí, ay, no, qué loco, no me sé ninguna canción, y yo pagué los boletos, no, ya no, hay vuéltenlo, espérame, dejemos de grabar porque ya nos pasamos la salida, momento de estrés, momento de estrés, porque empieza a las 9 el concierto, a las 9 sale Gloria, con el cabello suelto, faltan 20 minutos, faltan 20 y no vamos a alcanzar a ver si su cabello suelto, aquí la derecha, alto, ah, Sara, sí vienes, ay, ay, listo, no, Sara, Sara, es la de mi tribu, no, man, no sabía que venía a estar aquí, Sara viene igual que tú, de blanco, somos manada, hermanos del alma, el oro que me levanta, que me quedan parado, así como un corral, cruce, ¿qué vas a hacer, qué vas a hacer, Dani? Peinado, oye, estilo, oye, estilo, no hay atrás, hermana, ¿cómo se me la digas por aquí, por favor? Es una audiencia ahorita en esos momentos, todo el mundo ahorita alterado, ellas pasaron por mí, de hecho, al departamento, pero ahorita todo el mundo alterado, porque ya más tarde, hay que llegar, va a salir Gloria, no estamos ahí, pero no puede salir sin nosotros, aquí lo interesante va a ser que voy a hacer yo, que no me soy ninguna canción, ni fan soy, pero, o sea, si eres fan, papá con capsules, si eres fan, papá con capsules, cero, 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 papá con capsules, no te hagas, tú cantabas de chiquito, me dejaste, me dejaste, yo me dejado, papá sin capsules, oye, ¿sí venden comida adentro? ¿sí? ¿un peinado de Gloria? Si no, si no venden, si no venden, nosotros aquí, no, de media, una media, de lo cochono, esto no tengo ni idea, pero no, pero media, estoy en elista para roquear, pantalones de acuerdo, ay, no has visto mi outfit completo, este no es, Gloria te la vi, ya lo verás, bueno, pues ya vienes con el pelo suelto, ya con eso, y despeinadita, no, deja todo el traficado, no, 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 ¿qué dijo? ¿qué dijo? Te lo llevo, aquí me bajas a mí, vamos allá primero que la pique, ay, ay, ay. ¿qué haces? ¿cuál es la canción? del amor, del amor en el compañero, no, vamos, adiós, nos vemos allá, nos queda en los lugares, aquí está, ahí está, ¿dónde estacionó? no sé, ahí es, ahí es la Gloria adentro, ay, ya sabía, Oye, ¿pero por qué? ¿Derecho y palón de huey? La luna se pone grave Llegamos justo a tiempo antes de que saliera Gloria Creo que todo el mundo ha empezado a bailar Y yo aquí sentado conmigo No, yo voy a salir Chido ¿Alguien quiere? ¿Qué cosa? Órale ¿Eh? ¿Sos quisquites? Pues no sé lo que me encuentre por allá ¿Lo quieres o qué? ¿Eh? Órale ¡Oh! ¡Ah! ¡Qué perra, mi amiga! No, 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 no Si no puedo estar con él Y no quiero estar sin él No, no, no Que no quiero estar con él Y ve Esa desigualdad social Que de repente lleva a los demás A la locura Y vemos Que la gente reacciona con violencia Con agresividad Con enojo Y nosotros O sea, porque nosotros Los que estamos aquí Nosotros los que estamos aquí Los vemos y decimos ¡Qué perro! ¡Nosotros no estamos locos! ¡K ¡Eh! 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 Ya casi, mi amor. Ya casi. Eltene concierto. ¡Wow! ¡Mucha es threcha, mucha." ¡Gloria! ¿Qué? ¡A ver, que Sara cante, que Sara cante es la que se tiene! Yo sé todas las canciones, todas. Algo de me miran. Y todos me miran, me miran, me miran, porque sé que estoy caminando. Me mamarán. Yo estuve bien atento a todas las canciones. No me perdí ninguna. Ahí viene. ¡Corre, bebé! Déjame echarme un coyotito. Muy, muy activa. ¡Fadoso! Déjame dormir tantito, ya que vamos a los tacos. Muy activa, muy cantante, brincando y todo. Todo bien ahorita se le bajó todo. Te voy a despertar mañana en tren, por eso estoy guardando energía. Ay, ay, ay. No, neta, dame la cámara, los voy a llevar mañana. ¿A dónde, mamá? ¿A entrenar? ¿Arenas? 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 ¿Arenas?